El éxito de la selección albiceleste en el Mundial de Qatar ha hecho que las esposas o novias de los futbolistas destaquen y como consecuencia que se hable de sus vidas personales. Ponte cómodo, en este vídeo te lo contaremos todo. María Emilia Ferrero es la novia Julián Álvarez, tiene 22 años, es profesora de educación física y jugadora de hockey. Camila Galante es la mujer de Leandro Paredes, el centrocampista del PSG. Valentina Cervantes es la novia de Enzo Fernández, la revelación del seleccionado argentino. Muriel López Benítez es la pareja de Lisandro Martínez y desde que comenzó el Mundial, la joven se hace presente en los estadios cada vez que el albiceleste compite. Camila Mayan es la pareja de la nueva estrella de la selección, Alexis McAllister, actualmente viven en Inglaterra. Tini Stoessel es la novia de Rodrigo de Paul, tiene 25 años, es una cantante, actriz y compositora argentina. Antonella Rocuzzo no necesita presentación, es la mujer de Leo Messi, la primera dama del fútbol mundial. Se casaron el 30 de junio de 2017 con una fiesta monumental en Rosario. Karen Cabillar es la pareja del defensor Cristian Cuti Romero, viven en Inglaterra ya que él es jugador del Tottenham. Agustina Gandolfo es la pareja de Lautaro Martínez, tiene 26 años y es originaria de la ciudad de Mendoza. Es reconocida por su belleza y ser una emprendedora de diversos negocios. Caro Calvacni es la novia del defensor Nicolás Tagliafico, esta hermosa joven es fanática de los fitness. Jessica Frías es conocida por ser la pareja de la estrella del Bayern Leverkusen, Ezequiel Palacios. Jessica es una persona reservada y prefiere evitar ser el centro de atención, rara vez las apariciones públicas. Bárbara Ojiuzzi es la novia del defensor de la selección Nahuel Molina. Bárbara es una persona reservada y prefiere evitar ser el centro de atención, rara vez las apariciones públicas. Alan Esposa es la novia de Thiago Almada, jugador de la MLS. Linda Raff es la pareja de Alejandro Papu Gómez, es arquitecta y diseñadora de moda. Agustina Barcerano es la mujer del jugador Germán Pesela, trabaja como modelo. Rocío Espósito es la pareja de Germán Ruggi, ella es licenciada en nutrición y maquilladora profesional. Oriana Sabatini es la pareja de Paulo Dybala. Oriana es una actriz, cantante y modelo argentina de 26 años. Sabrina Di Marcio es la mujer del delantero Ángel Correa. Daniela Rendón es la esposa de Franco Armani, el arquero de River Plate. Daniela es abogada y modelo, desde pequeña se destacó por su belleza y cuerpo voluptuoso. Mandina es la mujer de Emiliano Dibu Martínez, se conocieron en Londres mientras esperaban un colectivo, ella es diseñadora de interiores. Y por último Georgelina Cardoso, la pareja de Ángel Di María. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!